The One de Oliflame trae para ti la primera base en barra de alta cobertura, muy fácil de cargar en el bolso durante todo el día para retocarla, recuerda que vienen en 8 tonos, funciona también para crear contornos, se brinda suavidad, tiene una textura ligera y además de eso te tengo dos datos interesantes. Hasta 40 grados su temperatura resiste y contiene vitamina E como antioxidante para nutrir tu piel, vamos a hacer la técnica contorno para deslizar y difuminar, utilizando el tono oscuro voy a utilizar carbon, vamos a trazar unas líneas para ocultar y las líneas que voy a hacer con el tono ivory youth que es el tono claro van a ser líneas para resaltar, oscuro, oculta, clarito, resalto. Con el tono oscuro entonces voy a trazar una línea aquí, oscura y voy a abrir acá un espacio. Quiero ocultar mi papá, entonces voy a hacer aquí una línea debajo y otra aquí para perfilar mi rostro, igual en este lado. Además de eso mi nariz es ancha, entonces quiero ocultarla, voy a hacer dos líneas delgadas de esta forma, mírenlas. Y también voy a hacer un ángulo pequeño acá como un mini triángulo para ocultar esto y estas aletas ocultarlas a mí. Voy a trazar también una C aquí, una C aquí y bordear mi frente. Entonces ya tengo estas líneas que son guías, ¿cierto? Entonces es esta, recordemos que está esta que sale de acá como una Y para resaltar mi pómulo. Y ahora voy a aplicar las líneas claritas, ¿listo? Entonces, ¿cómo las voy a aplicar? La línea clarita es para resaltar. Entonces quiero perfilar acá mi nariz, quiero dar un toque de luz acá, harto de cupido, este es el tono Iron and Nute y aquí en mi mentón. También quiero resaltar aquí mi mirada alrededor del contorno de ojos, quiero bordear también debajo de la celda. Entonces ya tengo mi contorno hecho, esto es maravilloso, miren cómo se ve. Y voy a utilizar tres brochas de nuestra colección de Oil Play, que son de The One y también puedes utilizar una esponjita para difuminar. Las zonas que son de luz las vamos a difuminar con la brocha delgada y las zonas que son para ocultar o más bien resaltar esta iluminación vamos a hacerlo con la brocha Kabuki o con la brocha Paraguay. Entonces con pequeños toques voy difuminando hacia atrás el tono oscuro, súper bien difuminado, miren que súper ligera, o sea, no tengo que hacer tanta fuerza a mi rostro. Guau, me gusta, es súper fácil de aplicar y de difuminar, vamos a hacerlo acá también en la frente, en el nacimiento del cabello. Recuerden que si tenemos bastante frente podemos ocultarla con esta técnica. Vamos a hacer también aquí nuestra ye para resaltar esa iluminación del póngulo ahí, entonces se oculta, se oculta con el oscuro para resaltar con el clarito. Listo, súper bien difuminamos, muy bien difuminado y acá nuestra papada también. Bien, ahora recuerden que les había dicho que quería ocultar la papada, entonces cuando en las dos líneas oscuras hay un espacio que falta, lo enmarco para darle ese contorno delgado a mi rostro y lo voy a hacer con la otra brocha, o con la delgadita, listo, para enmarcar mi rostro. Igual aquí, difumino, arco de copido, difumino, mi nariz, difumino, listo, acá me va a quedar esa marcación del rostro. Me encanta, me encanta, se ve increíble, wow, debajo de la ceja también lo hago, difumino, realmente la técnica de difuminar lo debemos hacer en todo nuestro rostro para que haya ese efecto con todo, listo. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retocar lo que haga falta, listo, difuminando bien hacia arriba, listo. Súper, súper completo, súper, súper completo, listo, lo hacemos así de esta forma, y le damos luz a lo que haga falta, entonces en la nariz ponemos esa luz, contorno, difuminamos, y creamos entonces nuestro efecto con la base. Entonces, listo, podemos crear contornos, miren que aquí le doy punto de luz a mi nariz, debajo de mis ojos, en el contorno de ojos, arco de copido, mi mentón, un puntito aquí en la frente, y enmarco mis ojos con el iluminador, ¿cierto? Que es la parte más clara. Y aquí, con la C, oculto el exceso de mejillas, y oculto la papada, y miren que se perfila el rostro. Entonces, atrévete a hacer contornos con las nuevas bases en barra de alta cobertura, afina tus rasgos, y bríndale a tu piel suavidad con origen.